El superhombre no es aquel que vuela nada y corre como ningún otro, sino aquel que tiene un poco de todo para cautivar a cualquiera. Intelecto, cuerpo, estilo, varias habilidades y que sea un buen amante. ¿Pedimos mucho? No creas, checa y ve todo lo que tú ya tienes de un superhombre y los accesorios que no te pueden faltar. Inteligencia. Un superhombre es inteligente. No necesita ser un gran matemático ni ganador de un premio Nobel, pero sí ser un buen conversador y escucha, tener intereses más allá de los deportes y que sepa adaptarse a las nuevas dinámicas sociales de hoy. Si se trata de música, un superhombre tiene que conocer un poco de todo. Entre los nuevos nombres de la industria artística está Frank Ocean, nominado al Grammy por Mejor Nuevo Artista. Si su ritmo urbano no es lo tuyo, puedes optar por un canon de rock. El álbum de compilation 40 Licks de los Rolling Stones lo puedes adquirir a través de Amazon. Te va a encantar. Su look. Un superhombre no se preocupa por cómo se ve, aunque todo debe ser con medida. No queremos tampoco al que tiene más productos de belleza que nosotras. Pero nuestra recomendación para lucir un rostro limpio y fresco es esta rasudadora eléctrica Philips, que además de tener un diseño original, viene con su estuche para llevarla a todos lados. El cuerpo perfecto. Así como los hombres disfrutan de un cuerpo femenino bien torneado, nosotras también disfrutamos de un abdomen con cuadritos, fuertes brazos y piernas. No dejes de llevar tu entrenador personal en tu celular con la aplicación para iPhone Full Fitness, que cuenta con más de 300 ejercicios distintos. Sus habilidades. Un superhombre sabe hacer un poco de todo, desde una rica cena, arreglar algún desperfecto en el hogar y seguir las últimas tendencias en tecnología que lo ayuden en su día a día. La herramienta que no te puede faltar es una navaja suiza bien equipada. Una de Victorinos sería ideal. El amante perfecto. Un superhombre es generoso con su pareja. Se preocupa por el placer mutuo, tiene toques románticos, se entrega y está libre de purores, por lo que se desempeña con plenitud y confianza. Si te gusta dar placer oral y te gustaría obtener más tips en el arte del Kuliningus, baja la aplicación gratuita para Android Oral Sex Tips and Tricks. Seguro te parecerá útil.